Para conversar un poco al respecto, estamos con Mario Paco Marnique, Secretario Adjunto del Sindicato de Mecánicos y Afines del Transporte Automotores Mata, Secretario Gremial de la CGT y Diputado Nacional de Unión por la Patria. Mario, gracias por esta comunicación. Muy buenos días. Hola, buenos días. ¿Cómo te va? Muy bien. Bueno, una primera evaluación, Inpectore, ¿no? Más allá de lo que te digan los análisis. ¿Cómo te sentís vos después de lo que sucedió ayer? Bueno, me siento esperanzado. Obviamente fue una marcha multitudinaria. La gente salió a la calle, se manifestó en contra de las medidas que se quieren tomar y de la media sanción que se le dieron a las leyes el martes. Así que, bueno, tratando de seguir organizándonos, la gente tomando conciencia de lo que se viene. Así que lo tomo con mucha expectativa. Bueno, ojalá, Dios quiera, el presidente pueda leer todas estas manifestaciones que se están haciendo en la calle, no solo del movimiento obrero, sino la marcha de los estudiantes, que también fue multitudinaria, porque si bien convoca a la CGT, como convocaron los estudiantes, participamos todos, la marcha donde participan todos los actores sociales, ayer también participaron los estudiantes, movimientos sociales, todo el arco social. Los sectores de izquierda, cosas inimaginables hasta hace un tiempo, como ciertos sectores que, de alguna manera, dentro del campo popular, fueron adversos al movimiento obrero, a la CGT en particular, y sin embargo estaban allí también. Y sí, porque las medidas que toma el presidente son totalmente antipopulares, todos los sectores están tomando esa conciencia, esa madurez de que en esta hay que dejar las diferencias de lado y luchar todos juntos por un objetivo común, que es tratar de que todo esto tenga un freno. Se le pide a veces, y desde uno de los estrados también, la expresidenta habló de un golpe de timón, entiendo que formas más prudentes de expresarse, pero usted ve madera acá para dar un golpe de timón y que algo se derrame a favor del pueblo, y se derrame, digo, porque es a voluntad, estamos pasando la gorra pareciera. Para serte honesto, no creo que el presidente tiene un golpe de timón por su personalidad, por su forma de pensar, por cómo él lee la realidad, es una realidad totalmente distinta a la que está viviendo el pueblo. El presidente está más preocupado por cuidar los intereses de los más poderosos en detrimento de los más débiles. Entonces, espero que la única reflexión que haga, que si esto sigue así, lo único que va a hacer es acrecentar la conflictividad en la calle, y bueno, en algún momento espero se dé cuenta. ¿Cuáles son sus conclusiones, Mario, yendo ahora al rol de diputado nacional que vivió en las jornadas de la discusión de esta semi, digamos, con esta media sanción, no? No, mi visión... ¿De lo que se dijo, de los posicionamientos? ¿Qué lectura política es? Lo que se dijo y los posicionamientos no tienen lógica. Yo puedo comprender lo que pueda pensar la libertad avanza, el PRO, bueno, están en esa... Tienen su formación política, su forma de pensar. Es lógico que planteen lo que plantean. Lo que me preocupa es la posición de los del medio. La oposición amigable que es la que le da la conformación de la mayoría y permite que en la Cámara de Diputados se elegirle a la carta, a la carta y pasando por encima de todas las reglamentaciones, la Cámara de Diputados regula su funcionamiento. Yo creo que el grave problema lo tenemos ahí. Yo digo, mirándolo de afuera, ¿no? Como espectador, como cronista, me parece que el rol, sobre todo, de Pichetto en términos de oposición amigable fue más que acompañar. Si no lo armaba él, uno tiene la sensación de que eso no sale. Bueno, por eso te digo. Bueno, el rol de Pichetto, como rol de los radicales, hicieron armar algo en apariencias más light, pero con la misma profundidad que tenía el primer proyecto. Creo que se equivocan. No están traicionando sus orígenes. Y yo creo que la gente en algún momento se los va a tener que hacer sentir. Porque si ellos hubiesen sido más equilibrados, no hubiesen sentado en la mesa de negociación, muchas de las cosas que se plantearon no hubiesen sido aprobadas. Pero bueno, lamentablemente la misma forma que tiene el presidente de gobernar, así se maneja la Cámara, con el aval de todas estas personas. Hubo menciones ahí por ahí. No, vaya a saber uno por qué lo hacen, por qué, cuál era la moneda de intercambio. Porque se habló algo de moneda de intercambio, se volvió a la palabra Banelco, volvió por ahí, ¿usted coincide? ¿Huele algo a eso? De última, también es anecdótico. De verdad, te podés pensar muchas cosas al respecto. El tema que, viste, cuando vos no sos claro, cuando las alocuciones que vos egrimís como diputado, primero criticás las formas, hacés muchas críticas, pero le votás a favor todas las medidas. No tiene sentido. Algo pasó, algo pasa. Como digo yo, el tiempo después sacará todo a la luz. Lamentablemente hoy tenemos una situación crítica. Los gobernadores también están jugando su papel. Así que esperemos que en senadores esto se pueda rechazar. Y, bueno, que vuelva a diputado a hacer una discusión más coherente sobre el tema. No estoy de acuerdo, pero voto a favor. Es una cosa extraña. Claro, fue bastante psicópata todo. Y piensa que, y hay posibilidades que ese día fue medio intempestiva esta vuelta cuando mandaron diputados, por lo menos así lo dijeron algunos dirigentes, en tanto no convocaron a presionar en las afueras. Y recuperando el pueblo el rol de actor político activo, ¿no? Valga la redundancia. Para el Senado, para cuando sea la del Senado, ¿hay algún dispositivo pensado? ¿Hay algo que se haya discutido hacia el interior de la CGT? ¿Y qué piensa usted al respecto? Si puede ser o no determinante. No, la CGT, como bien lo plantearon ayer los compañeros en la conferencia de prensa, va a empezar otra vez con una ronda de conversaciones con senadores, con gobernadores, para hacer entender que esto que se aprobó en diputado no tiene razón de ser en la situación que ha vivido el país, ¿no? En la parte laboral y, bueno, después en la parte impositiva, estamos regalando a la Argentina, ¿entendés? Bueno, ya se ve claro la posición del gobierno. Impone impuestos a las ganancias a los laburantes y exime de un montón de impuestos y beneficios para los grandes capitales que incluso hasta le da la posibilidad de blanquear dinero, de invertir en la Argentina sin investigar cuál es el origen del dinero. Y encima por 30 años. Por otro lado... Y las importaciones, va todo en contra del desarrollo de la nación y con eso, obviamente, se va a profundizar la desocupación, se va a profundizar la pobreza. Es todo muy loco lo que... Sí, 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 es un terremoto, porque ni más ni menos estamos planteando del desguace de la nación, como la conocemos hasta acá, para cuatro republiquetas narcos. Ese es el plan, digamos. Es gravísimo y eso es muy traumático. Claro. No sé si es el plan, pero se le abrió la puerta a... A eso. A todo esto que vos explicas. Así. Y, bueno, esperemos que no les dé el cuero. Ahora, frente a esto que describíamos en la Cámara, es nuestra pata política también, con una gran representatividad, más del 40% en las elecciones, intendentes, intendentas, gobernadores, sin embargo, parece haber cierta orofandad de quien pueda centralizarla, o por lo menos empezar a expresarse como líder de todo eso, más allá, y no hablo de cuestiones electorales, porque no se me ocurre un panorama electoral por el momento. ¿La CGT está asumiendo en algún modo ese rol político también, además de la lucha por los intereses de los y las trabajadoras? Está pensando en un... Siempre se pensó, pero se ven ahora más cerca de... La CGT está planteando la unidad de concepción dentro de nuestra fuerza política, planteando que nadie sobra, tenemos que estar todos juntos, bueno, debemos traccionar reuniones con los compañeros, con las compañeras, conformar una fuerza política homogénea, sin divisiones internas, y poder salir a la sociedad a plantearle una alternativa de gobierno distinta. Bueno, estamos en eso, hay que trabajar mucho, y ojalá lo logremos, las elecciones del año que viene son fundamentales también, y bueno, tenemos que recuperar la confianza en nuestro electorado, que desgraciadamente la perdimos, porque no hicimos un buen gobierno, tampoco eso lo podemos ocultar, no cubrimos las expectativas que tenía la sociedad, y bueno, cuando decimos que el pueblo hace sonar su escarmiento, creemos que el escarmiento se da nada más que en la calle, a veces el escarmiento se dio en las urnas, y acá tenemos el resultado, lamentablemente la gente, en su desesperación, en su desilusión, tiró la moneda al aire, y bueno, salió mi ley, ¿qué va a hacer? A lo menos. Ahora hay que tratar de molestiar todo, tratar de resistir estas medidas, y conformar una propuesta electoral clara, contundente, y bueno, y asumir el compromiso con la sociedad. Mario, y para ir cerrando y agradeciéndole desde ya, Mario Paco Manriquez, con quien hablamos, que en concreto, ¿cómo sigue esto? Tuvimos un paro de 12 en enero, creo que fue, una movilización, tenemos un paro de 24 en 9, ¿cómo sigue? ¿El plan de lucha está discutido? ¿Se tiene que volver a convocar el confederal? ¿Cómo siguen los pasos concretos? El confederal, el confederal lo reunimos hace un mes, más o menos, bueno, el confederal nos habilita al consejo directivo, todos los años, a tomar todas las decisiones que entendamos correspondan, y bueno, ahora haremos el paro general del día 9, y esperaremos reacciones de parte del gobierno, aunque si no son positivas, tendremos que ir pensando la próxima medida que debamos tomar. O sea, continuar con el plan de lucha. Y sí, y sí, el presidente, lamentablemente, con las medidas que toma, no se da cuenta que el estado de conflictividad, cada vez lo, lo va a alimentar más, lo va, a incentivar más, y bueno, eso no es bueno para nadie, ¿no? nosotros no queremos confrontar, pero, cuando te ponen contra la pared, no tenés opciones. Desde ya. Hay que salir para adelante, que va a ser. Desde ya, lo que se juega es mucho peor. Mario, muchas gracias por esta comunicación, por radiográfica, por su tiempo. No, a ustedes, buen día. Buen día.